Isabel Pantoja no parece estar pensando en emprender acciones legales contra Kiko Rivera a pesar de las durísimas declaraciones que su hijo ha realizado en los últimos meses tanto en la revista Lecturas, donde concedió dos polémicas exclusivas, como en Mediaset, donde tanto en Cantora, la herencia envenenada como en Domingo de Lux ha atacado sin piedad a la tonadillera. Así lo confirmaba ayer el abogado del artista, Juan Fernández Ramos, en directo en el programa de Ana Rosa, asegurando que no había recibido ninguna instrucción por parte de su clienta para querellarse contra Kiko. Kiko Rivera Un respiro para el DJ, que como él mismo ha confesado, está atravesando por uno de sus peores momentos a nivel anímico por la ruptura total con su madre, que ni siquiera le felicitó el pasado martes cuando Kiko cumplió 37 años. Hemos preguntado al marido de Irene Rosales por las declaraciones del abogado de Isabel Pantoja, pero cumpliendo con su palabra de no dar declaraciones en una temporada, Kiko guarda silencio e, impasible, demuestra que no le importa que su madre no tenga en mente demandarle, como se aseguró que haría recientemente. Por otro lado, Juan Fernández Ramos, letrado del artista, aseguraba ayer en el programa de Ana Rosa que no tiene, ninguna instrucción concreta por parte de Isabel Pantoja de poner ninguna querella contra su hijo bajo ningún concepto. Rotundamente no a día de hoy. Una gran noticia que ha hecho a Kiko respirar tranquilo pero que Irene Rosales ha recibido impasible. En su línea, la colaboradora de Viva la Vida ignora las preguntas y evita valorar las declaraciones del abogado de Isabel Pantoja asegurando que la tonadillera no tiene intención de demandar a su hijo. Muy serio, el DJ tampoco se pronuncia sobre sí esta muestra de buena fe de la tonadillera desmintiendo a través de su abogado que tuviese en mente emprender acciones legales, podría significar un tímido acercamiento con su madre, con quien no habla desde el pasado mes de octubre. ¿Lograrán finalmente llegar a un entendimiento después de este gesto por parte de Isabel Pantoja? Gracias. Gracias por ver el video.